Gracias, Braulio. Y en horas de la mañana, el derrame de aceite sobre la carretera del sector de Cerevay, del Hotel Meritan, hasta el antiguo hospital departamental Timothy Britton, fue un accidente en el cual un motociclista resbaló y el automotor estalló en llamas. Estaban en las manchas con arena, sin embargo, es de vital importancia mantener precaución al transportar por este sector. Según información extraoficial, el conductor de la moto resultó con raspaduras de viva. Gracias.